¡Hola, amores! ¿Cómo están? Yo soy Bianchi y en el día de hoy estoy más que feliz, pero antes, si esta es la primera vez que tú me ves, te invito a que te suscribas ya mismo y a que actives la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, amores, este es un video express, un video plus, un video en medio de la semana porque les quería dar un regalo y pues espero que les guste muchísimo, amores, y va a tratar de algo que la verdad no sé cómo va a terminar ni cómo va a reaccionar mía. Yo creo que ustedes ya leyeron el título del video y sí, amores, voy a hacerme la muerta, voy a estar normal con ella, jugando, como pues es un día habitual, de un momento a otro me va a dar un patatús y me va a caer al piso a ver ella cómo reacciona. Pues ustedes saben que mía es muy chiquita, es una cachorrita, tiene solo 5 meses, así que pues la verdad no sé cómo vaya a reaccionar porque es una bebé, pero bueno, esta es la idea del video, así que ya no me enrollo más y vamos a verlo. Y pues yo sin más, intro video. Bueno, amores, voy a empezar con la distribución de las cámaras, entonces esta que es la más chiquitita, la voy a prender y la voy a poner aquí en este perrito de peluche chihuahua. Ok, entonces esa va a quedar ahí y adicionalmente esta, con la que en este momento estamos grabando, la voy a dejar ubicada en la parte de acá, miren ustedes. Ok, entonces esa la vamos a dejar ahí para grabar como otra perspectiva del cuarto, aunque yo creo que la chiquita es la que va a grabar como el piso, que es donde me voy a caer. Pero amores, antes, miren a quien les traje, hola mi amor, saluda a la cámara, diles hola, yo soy mía y voy a tener una actuación estelar aunque no lo sé, porque yo te voy a creer que es de verdad. Y ya me está, pero bueno, ella se va a portar súper bien, vamos a ver cómo reacciona, amores. Y pues sí, para los que no la conocen, esta es mi cachurrita, es una chihuahua hermosa, la amo. Y pues está conmigo hace tres meses, somos súper súper inseparables, ella duerme conmigo, hace todo conmigo y es la cosa más tierna, ustedes no se imaginan. ¿Vas a jugar con mami? Y sí, vamos a jugar, vamos a jugar. Diles a los viaquicos que te pueden seguir en Instagram como arroamiaplace con doble E. Allí los esperamos para darles muchísimo amor a todos los mia lovers. Eso mi amor, muy bien, muy bien. Ok, amores, acabo de mover la cámara a la silla, porque arriba creo que nos iba a mover muy bien el suelo, entonces para tener una mejor perspectiva de la grabación, la acabamos de mover ahí, ¿cierto mi Gordi? ¿Cierto? Ven aquí para que te vean gorda. Ay sí, la acabamos de mover. Y bueno, ahí se sonó la otra cámara diciendo, por favor, por favor, empieza ya. Entonces sí, estoy algo nerviosa, amores, sí, estoy nerviosa, estoy nerviosa, estoy nerviosa, porque no sé qué vaya a pasar. Ay amor. Bueno, me asocié que se pase estelar que nunca más que con la de mi papá, porque tengo que hacerle creer a mi perrita que me la preparó algo. Así que, vamos con ello. Voy a prender esta cámara. Hola Gorda, hola. Saluda. Hola, yo soy Mia Pesci Suelo Place. Mia Pesci Suelo Place, saluda mi amor. Y sí, saluda Gorda. Ay, que cosa más hermosa. Que cosa más hermosa. Vamos a jugar. Ay, la bandera rosa. La bandera rosa. Que giro, la bandera rosa. Ay, mira. Mira la bandera rosa, amor. Uy. 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 Un beso rimane. Ay. Ay, mira. Ay. Ai, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, mamá. Ay, mamá. ¡Ah! 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 Ay mi amor... 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 Mi amor, te preocupaste... ¿Qué hiciste? Amor... Ay amor... ¿Lloraste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Amor... ¿Tienes esos ojos mojados? No... Tranquila... Espérense... Cojo esta cámara... Ok... Amores... Acaba de terminar... El experimento... Y como pudieron darse cuenta... Quedó súper asustadita... Ay... Lo siento... Mi amor... Ella no sabía qué hacer... Corría por todos los lados... Y terminó acostada encima mío... Y tiene esos ojos mojados... Miren... Muestrales amor... Muestrales... Ay... Yo no sabía cómo iba a reaccionar... La verdad... Pensé que de pronto no hacía nada... Pero... Ay... Pero es hermosa... 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 Miren cómo quedó... Está como... Súper... 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 Consentida... No quiere que la baje... Y ya pasó... Ya pasó... Creo que quedó súper asustada... Amores... Y pues sí... Amores... Hasta aquí el video de hoy... Creo que... Que quedó con cargo de conciencia... Por haberle hecho esta broma... A mi chiquita... Pero bueno... Espero les haya gustado... Regálenos un corazón enorme... Y yo... La amo con todo mi celio... Nunca haría nada... Para lastimarla... Ella... Es mi vida entera... Realmente... Ella es mi vida entera... Y yo... Lo daría todo por ella... Así que bueno... Nos vemos el próximo domingo... En el horario habitual... A las 11 de la mañana... Hora Colombia... Así que nos vemos ahí... Con un video increíble... Increíble... Y pues amores... Ya sin más... No olviden... Suscribirse... Darle like... Y por supuesto... Comentar... Y los amo más... ¿Cierto amor? Bye... Ya pasó gorda... Ya pasó... Tranquila... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!